Eneralda, iguala el 6. La noche en que te fuiste, me diste en toda el alma. Sentí que me arrancabas todito el corazón. Que poca, que culpa más tienes. El haberme dejado cuando te estaba dando todito lo que soy. Un perro callejero es más agradecido. Porque tú, siendo mujer, no te quieres ni a ti. Es que allá no te acuerdas que en todas nuestras noches. Conmigo te morías. Cuando hacíamos el amor. Pero ahora que me acuerdo, para qué sigo tomando, para qué sigo llorando. Si tú ya no me importas que te hagas y dolor. Voy a gozar la vida para mandarte al diablo. Y que en otro me recoja. Lo que ha quedado de tu amor. Chiquita, no vale ni una chela. Mucho menos un 6. Y mucho menos un 24. Puro rancho escondido, oiga. Música Pero ahora que me acuerdo, para qué sigo tomando, para qué sigo llorando. Música Si tú ya no me importas que te hagas y dolor. Música Voy a gozar la vida para mandarte al diablo. Música Y que en otro me recoja. Música Lo que ha quedado de tu amor. Música Pero la noche en que te fuiste. Me distes. En todo el alma. Música 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 Música